El equipo de los gigantes del Cibao se llevó la victoria, 10 carreras por 2, fue una victoria sumamente importante, yo creo que el público la pudo disfrutar, es un tema de analizar que también ofensivamente habíamos estado antes, yo creo que no, ahora sí, yo creo que podemos mirar un poquito más atrás cuando el equipo logró ganar, 10 carreras por 2 conectando 11 hits, un buen trabajo del picheo, Huásquez Brazobán se llevó la victoria, pero ya había lanzado más de 5 entradas al Alberto Mejía, que a propósito salió lastimado de su codo y se le está sometiendo a un estudio clínico, los Leones del Escogido señores, ayer le ganaron a los Toros, 3 carreras por 2, la victoria de los Leones del Escogido en ese partido, es bueno señalar que Alberto Pujol sigue por debajo, pero es un partido importante para Leones, que se lleva esta victoria, 6 imparables para los Leones, 5 imparables para los Toros del Este, que además cometieron un error defensivamente, en ese aspecto los gigantes, hemos sido los peores en cuanto a errores se refiere, ayer cometimos uno más, ya que ya son 10 errores, en la temporada y el otro partido, las Estrellas Orientales con una buena ofensiva, vencieron a las Águilas Ibaeñas en San Pedro, 5 por 3, pero además conectaron 12 hits, aunque cometieron un error cada equipo, las Estrellas, 5 carreras, 12 hits, un error, las Águilas 3 carreras, 8 imparables, perdió Jesús Liranzo, que ha sido utilizado bastante, ayer volvió a perder a Raúl Valdés, y es una de las cosas que debemos mirar, el caso de Raúl Valdés, que perdió el compromiso de ayer, las Águilas reciben a los Tigres y los Leones reciben mañana a las Estrellas Orientales, repito, las Águilas van a recibir a Licei en Santiago, y las Estrellas van a recibir a los Leones del Escogido en San Pedro de Macorís, mientras tanto que en San Francisco de Macorís, ya todo está preparado para viajar hacia la Romana, bueno, mañana la Romana, San Pedro es el que va a la capital, las Estrellas van al Quiqueia a enfrentar a los Leones, los Gigantes van a la Romana para enfrentar a los Toros, y los Tigres van a Santiago para enfrentarse, señores, a las Águilas y Bagendas. Las Águilas con 5 y 2 en el primer lugar, en una posición que ha mejorado gigantes ya, con 4 victorias y 3 derrotas, es el equipo que ha ganado 3 juegos seguidas, que está caliente, después de haber perdido 4 partidos de manera consecutiva, muchísima gente se estaba preocupando, no es para menos, pero ahí está la diferencia.